¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video gente Como el miércoles pasado se los mostré El día de hoy tenemos la competencia De lo que hicimos el miércoles pasado gente Este también es un pot de smoke Que está disponible en mi tienda por si quieren checarlo Acá abajo está el link Aquí en mylar.com Están estos disponibles, hay poquitos porque todavía no me llegan todos Espero que no tarden todos, pero si quieres comprar uno de estos Pues ahí va a estar acá abajo en la descripción Como lo comentaba en el video anterior gente Si siguen siendo pots, tanto este como el de bopo Que mostré el miércoles pasado Pero ya están bastante más Tochos, ¿saben? Ya están más grandes Ya no se siente tanto como un pot El primo y yo coincidimos en eso Porque se sienten mucho más grandes Este no, pues ni siquiera lo ha abierto Igual, enfocado mucho en la batería Gente, al igual que el pasado Este dice que tiene carga rápida, o sea que en corto se te va a cargar Tiene un nuevo chip Este de color naranjita Y bueno, destapamos una cajita muy bonita Gente, sencillita Acá minimalista, ¿no? Muy padre Que dice allí smoke Este pues es uno de los que tenía yo disponibles en mi tienda gente Pero pues se los quería mostrar para que vean Que de qué calidad es Y si gustan comprar uno de estos Pues ya saben acá abajo En akimeralar.com lo pueden encontrar Manual de usuario por aquí Este, la tarjetita de la garantía Este viene un poquito diferente A la anterior que yo les mostré gente El diseño está para mí muchísimo más bonito Watchen esa textura como tipo mármol Pero como de un color rojizo acá Muy, muy loco Se supone que es naranja Y está muy bonito Aquí el nombre El RPM 40 La parte de abajo su cargador Este sí gente Yo trato de siempre en mi tienda Tenerles bots Que no necesiten batería gente Porque tener batería es un cuidado más Es un gasto más Y es un show más ¿Verdad que sí primo? ¿Cómo es usar con batería? Sí, tienes que tenerlas con mucho cuidado Que no se maltraten Porque luego hacen corto No son tan fáciles de conseguir Ni tan baratas Exactamente Es muy difícil de conseguir las gente No le puedes meter cualquier batería Entonces es un peligro Por ahí No pasa nada Voy a probar una batería X No Nunca hagan eso por favor Y por eso trato de que en mi tienda Tener bots O en este caso los bots Que no necesiten batería gente Dentro de la cajita Muy sencillo A ver si puedo sacar todo con tranquilidad Tenemos su cable Su cargador gente Para poder cargar este pot Obviamente Y tenemos dos tipos de resistencias Que de igual manera vamos a tener Ahí en la tienda gente Por si alguien gusta comprar el mod Y de una vez unas nuevas resistencias Es lo que yo les recomiendo Si vas a comprar un pot Que vas a usar Y ya cuesta un barito Regularmente Si te gusta dapear Siempre vas a ocupar resistencias nuevas En un futuro Así que ¿Qué recomendamos primo? Comprar resistencias extra Por lo menos una extra gente Porque va a llegar el día en el que Y ya me sabe a quemado Ya la resistencia no está chida Y luego tratar de conseguirla Cuando estos se van remodelando A cada rato Es bien difícil ya después encontrar Resistencias para tu pot Así que desde un principio Compra por lo menos una extra Para que tengas más meses de durabilidad ¿No? Eso sí Aquí hay un caso especial Que ya me platicó el primo Son dos tipos de resistencias diferentes Pero también Utiliza dos tipos de tanques diferentes Gente Son O sea No le puedes meter la resistencia De este a este tanque Entonces tienes que Ver bien eso Siempre fijarte bien en eso A mí me ha pasado Que luego compro resistencias Para tanques que no Que no le quedan Y pues GG Tengo ahí resistencias Que no sé ni para qué son Y nunca las usé Y me gasté un dinero Y GG Pero bueno Una de estas dos gente No recuerdo cuál Creo que es esta la más chiquita Le quedan las resistencias Gente Del otro pot Que también tengo en mi tienda Que es el North Ese pot bonito Que tengo por ahí Ah creo que a este tanque Que es el que veo más chiquito Le quedan también las resistencias Del North Por si alguien tiene ese North O si quieres comprarte los dos Que el otro es más chiquito Pues también te conviene Aquí el primo Ya me lo pasó gente Este es el otro pot Más pequeño Más compacto Que este Como ven En lo grueso Se nota bastante Este es como un cubito Completamente Un rectángulo Y este está delgadito Entonces la resistencia Que usa este También se le pueden poner Al tanque de este Entonces ahí vas variando Ahí ya depende Cuando ya después Hagas tu colección de base Pues ya tú verás En esta ocasión Voy a querer probar Esta resistencia Que es un poquito más grande Sencillamente Jalamos la resistencia La mojamos un poquito Con el líquido Vamos a compararlo Un poquito con el anterior Que grabé Pues en el video anterior Que vieron el miércoles Para ver que tan diferente es El otro es de pila Este no Pero es como la competencia similar Ahorita los jalamos Por lo pronto Vamos a poner el líquido A este tanque Junto con Mojar la resistencia Unos 5 o 10 minutitos Para que se remoje bien Pasó un ratito Ya dejamos que se remojara esto Espero que tenga batería Porque este no es de pila Como el pasado Vamos a ponerlo A ver de que manera Tiene su manera Tiene su manera de poner Perfecto Este ensambla más No que el anterior Si literal se saca Y se pone como sea Como si ya saben 5 clics Y se prende Perfecto Como bien lo dice el nombre Es RPM 40 gente O sea que da Hasta 40 watts De aquí tiene la configuración Puedes configurar Bastantes cositas Hasta los colores Y todo Para que tengas un color diferente De la pantallita Que bueno Eso ya es estética Vamos a ponerlo Primero bajito Unos 12 Para ir probándolo Tiene buena entrada de aire Me late Me late Me gusta Me gusta Sabe bien Ahorita Buen saborcito Orale Orale Me late Vamos a subirlo A 27 A ver que tal Sale muy bien gente Sabe bien Vamos a subirlo Al máximo Que son 40 Por ahí no tiene Toda la pila A ver si me la voy a enfocar Yo estaré feliz Perfecto Pero vamos a ver Que tal con 40 Se nota la diferencia Luego luego gente Se nota la diferencia Luego luego Está súper bien Ya depende de a ti Como te gusta vapear gente Yo lo que a mi me gusta Es que hay un equilibrio Entre sabor Y vapor Me gusta mucho Que saque vapor O sea me gusta mucho Ver que saque mucho vapor Pero tampoco quiero Llenar mi cuarto De puro vapor Saben Pero también Para mi es muy importante Que sepa rico Por algo te esfuerzas En elegir líquidos Que a ti te gusten Y este cumple con los dos requisitos Su altaban vapor Y muy buen sabor La verdad Muy buen sabor Aquí tengo este otro Lo grabé el mismo día gente Comparación Este es mucho más práctico Mucho más chiquito Este está más grande gente Pero recordemos Que este es de batería Esto es lo que no me gustó De ese Hay otra versión Que posiblemente en un futuro video Se la vamos a hacer Que yo creo ya va más En competencia con este Pero es que este es de batería gente Y eso de la batería Es un dolor de cabeza Así que Para una cosa chiquita Que puedes llevar a donde sea Mil veces más Cargarlo desde aquí gente No tener que sacar la batería Tener que traer tu cargador de pilas Cargar la pila aparte Es un show Entonces Yo prefiero llevar este A donde sea gente Traerlo simplemente Incluso en el carro Que un día Y ching Tengo 5% de batería Agarro con el mismo cablecito Desde el carro En el USB Y lo cargo hasta en el carro gente Entonces está perfecto Cosa que con este Pues no se puede hacer Oye muy bien gente Está perfecto Está muy bien Está súper bien gente Muy buena compra primo Bueno Ya dentro de la tienda Gente Estamos viendo los modelos Que más se decuen A lo que yo vapeo gente Cada quien vapea diferente Cada quien le gustan Cosas diferentes Hay personas Que les encanta Traer con sus pilas Y sus reparables Andar haciéndole acá Sus configuraciones Yo soy una persona Que me gusta más Simplificarme Ese tipo de detalles Yo prefiero cositas así Que lo puedas cargar Donde sea Traer donde sea Simplemente le echas el líquido En el tanquecito Que tiene por aquí Y hasta que se te acabe Lo vuelves a rellenar Eso es lo que a mí me gusta Algo más simple Recordemos gente Que tiene dos tanquecitos Aquí tenemos el otro Este Bueno lo que yo supongo Es que es un poquito Más pequeño Va a soltar un poquito Menos de vapor Pero tampoco es como Que se va a quedar Muy atrás de este ¿Saben? Y lo chidísimo de este Es que si tú ya tienes Un Nord Que pues también los vendía Pues en mi tienda Que está acá Se los vuelvo a recordar Las resistencias de este Le van a quedar a este tanque Y se lo pueden poner A este nuevo mod ¿No? De estos también hay muchos En la tienda gente Este para mí es de ¿Tiene batería primo? Está apagado ¿Va? Bueno se los iba a mostrar gente Pero casi no tiene batería Pero para mí Este es el más práctico Que existe Es de los que más tenemos En la tienda Este es el que sí gente Yo les recomiendo Que si les gusta mucho vapear Si están dejando de fumar Compran un líquido Con buena nicotina O algo así Y lo tengan en todos lados gente Tener uno de estos En cualquier lado En la mochila Donde sea gente Es súper pequeñito Y siempre tener uno de estos Si ya tienes uno de estos Y luego quieres un poquito Más de vapor Pero igual te gusta La practicidad Pues escalas a uno de estos Y si ya tenías resistencias De este Se la pones a este otro tanque Entonces está genial No te confundes En el mismo tanque Bueno no sé si se alcanza a ver Pero aquí dice North Y en este tanquecito Aquí dice que es el RPM Gente Aquí en En donde va Donde se le mete el líquido Ahí está la diferencia De igual manera Yo pienso en todo gente Porque yo siempre he sido Una persona que batalla mucho Al conseguir las resistencias De mis propios vapes De mis propios tanques que tengo Entonces al pedir yo Todo el paquete De todos estos mods También pedimos paquete De resistencias Por si gustan también Allí en la tienda Aquí en melar.com También los pueden encontrar Que está acá abajo En la descripción Ya saben Ahora tenemos bastantes cosillas Hace falta sacar los líquidos Y de lujo Es que está muy bien Primo O sea Este si no la jugamos gente No hay videos De este mod Buscamos Creo que nomás hay un video Y en inglés De no sé quién Pero casi no tiene videos Este gente Y es un mod muy bueno Un bueno Un poquito más pequeño Que el que le hice La review El miércoles Ya que este Siente diferente Pero si está muchísimo Más grande Habrá que verlo Junto al que Es de este Pero sin batería Gente Porque no No podría compararlos Porque si es una categoría Diferente Y me encantó Me encantó Esto si fue algo Que nosotros nos la jugamos Al pedir algo así Se veía bien Y salió mejor De lo que yo esperaba Gente Perfecto Para llevar a cualquier fiesta Para llevar a cualquier lugar Algo chiquito Simple Porque muchas veces gente Yo salgo con este babe Pero si es un estorbo Meterte a la bolsa Esta cosa O sea Simplemente tenerlo Aquí Aquí Incluso en la chamarra O sea Me cuelga la sudadera Y un show Y ya este más chiquito Pues ni se nota Una bolsita Bien práctico Lo sacas Y listo Todavía si quieres más Algo más pequeño Que pese menos Pues están estos chiquitos Que también están en la tienda Pero por lo pronto Está perfecto Está perfectísimo Así que nada compitas Cuídense mucho Muchas gracias por ver este video gente Recuerden checar la tienda Va a estar acá abajo en la descripción Si quieren otro modelo Y esas cosillas He visto que en los últimos videos Me dijeron Aquí prueba este Prueba el otro Voy a tratar de conseguir Los babies que me pidan gente Y pues obviamente Subirlos Hacer la review Para ver Que opinan Porque yo sé que muchos de ustedes Están interesados en comprar uno Que les llamó mucho la atención Y es el diseño Cualquier cosa Pero no saben que tal funcione Entonces yo voy a tratar de conseguirlos Hacer la review Y pues tenerlo para todos ustedes En mi tienda siempre va a estar gente Lo que yo pruebo Lo que yo uso Y lo que yo recomiendo Nunca voy a tener algo Nomás porque se está vendiendo Porque está de moda O así Yo prefiero mejor tener en mi tienda Y que ustedes puedan comprar cosas Que digan Neta pues este Si sirve Este si está chido ¿Saben? Así que bueno Yo me voy a llevar este el día de hoy Para traerlo el día de hoy Porque ya me aburrí De traer un mod tan grandísimo Así que mejor Algo más pequeñito Para llevar a todos lados Y ya cuando esté aquí en mi estudio En mis streams En la compu Pues ya agarro el babe grande Pero por lo pronto Me quedo con este Gracias por ver este video gente Ya saben Dejen su like Suscríbanse al canal Si no no estás suscrito Dejenme cualquier comentario Acá abajo en los comentarios solamente Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye